hola qué tal soy jesús cabrera y quiero enviarle un saludo muy especial a mis amigos de mano a mano tv los más reales gracias por el apoyo mi hermano mi dios malo bendiga hola qué tal reales bienvenidos parceros a otra edición gracias por estar activo de verdad saludando como siempre a todos los parceros del extranjero y a los de colombia que mantienen activos con los primeros que hicieron esto en el fucking fútbol colombiano señores y si reales en verdad bueno estamos muy a poco de volver a levantar otra copa con el poder del señor gracias a dios nuestro equipo sacó una ventaja bueno demasiado importante en casa una primera final donde bueno la hinchada hizo su propia fiesta ustedes vieron en las redes sociales estuvimos invitando a toda la hinchada americana en el mundo para que prendiera su torta y celebrará en el minuto cero el segundo tiempo clasificación de la mecha en la final señores américa sin duda hizo un excelente partido como les digo los canteranos vienen súper enfocados y el señor juan cruz es a punto bueno de hacer historia con el américa de cali como les dijimos le pedimos a la hinchada que tengan humildad que todavía no hemos ganado nada pero como dijimos en nuestras redes sociales américa debe salir a bogotá a buscar el partido como si lo estuviera perdiendo dejar la vida por estos colores y volver a hacer historia señores y es que como lo dijimos reales en nuestras redes sociales sería bonito volver a ver a riancho levantar una copa nuestro diolo quien está dejando todo y él lo dijo quiero salir de américa siendo campeón nuevamente y está a punto de lograrlo señores tenemos 90 minutos a muerte donde le pedimos a nuestros canteranos sigan haciendo historia y lo dejen todo como lo han hecho en cada partido bueno reales tenemos noticias de última hora al parecer el horario bueno américa está solicitando cambiar el horario por bueno el cuento del toque queda que hay en la ciudad de cali julio gómez el máximo accionista del club valle caucano le hizo la petición a la y mayor para que se ha adelantado un par de horas por las medidas que rigen en la capital valle caucana con el fin de evitar la propagación del coronavirus como ustedes saben julio gómez habló de la solicitud que le hizo la y mayor para que el horario del partido de vuelta que se disputará el próximo domingo en el campín a las seis de la tarde sea modificado tuve una conversación con el presidente fernando jaramillo y le pedí que adelante una o dos horas el partido del domingo para evitar que el toque de queda coja a la gente en las calles de la capital valle caucana me dijo que bueno la última palabra la tenía el canal win sport dueños de los derechos de televisión señaló el señor tulio gómez así que reales estamos atentos con esa noticia al parecer se cambia los horarios de la gran final señores y en lo futbolístico señores el señor tulio gómez le sigue dando respaldo al señor juan cruz donde le da toda su confianza y le dice que bueno en caso de que quede campeón con el américa el señor juan cruz debe seguir en el américa de cali con el proceso hasta ahora así que tulio gómez le sigue dando respaldo al señor juan cruz muchas personas están diciendo que el señor juan cruz debe salir así que de campeón mientras otras dicen que el señor juan cruz ha demostrado igual que debe seguir no sé la opinión está entre ustedes señores la opinión más importante la tiene los más reales así que activos opinando sobre bueno la permanencia del señor juan cruz real así que le pedimos a la hinchada humildad reales y bueno a los jugadores ya saben que dejen dejar la vida en la capital en bogotá se espera un carnaval por la gente del disturbio rojo esperamos también que bueno todos los que son hinchas que no sean del disturbio en la capital bueno hagan su carnaval y reciban al equipo como se lo merece es que bueno la diferencia lograda por américa como local frente a santa fe aumenta el porcentaje de favoritismo que procedía a la final de la liga de play pero sus jugadores y cuerpo técnico prefieren mantenerse con los pies en la tierra a la espera del partido de vuelta este domingo 27 de diciembre en el camping por estos días aparte de lo que se hace en la parte futbolística para afinar la mejor estrategia el departamento médico trabaja intensamente recuperar a tres jugadores que salieron con inconvenientes físicos es el caso señores del lateral izquierdo edwin velasco el volante luis alejandro paz y el extremo john arias muchos casos bueno son analizados por los galenos escarlatas pendientes de que puedan estar disponibles para el técnico juan cruz real en bogotá así que reales bueno la invitación es a mantener la humildad sabemos que nos quedan 90 minutos a muerte como les digo tres goles significan mucho pero también no nos podemos confiar santafé lo va a dejar todo también en el camping pero tenemos jugadores que lo están dejando todo y yo sé que no nos van a desilusionar llamemos las buenas energías desde hoy señores dejando buenos comentarios positivos recuerden que mano a mano siempre ha apoyado desde el día cero y por eso nos dicen los más reales porque apoyamos en buenas y malas señores así que en las reales llamando las buenas energías estamos activos con lo que se siga moviendo y síganos en nuestras redes sociales en facebook y en instagram mantenemos operativos nos vemos dios los bendiga y y y Gracias por ver el video.